La periodista Beatriz Cortázar ha revelado todos los detalles de lo que promete ser una boda de cuento de hadas y el encuentro más esperado. Había muchas incógnitas sobre dónde, cómo y cuándo sería la boda del año, la de Michele Salas y su prometido Danilo Díaz. Algunas de ellas ya se han resuelto. Entre ellas, si asistirá o no su padre, Luis Miguel, ha sido la periodista española Beatriz Cortázar a través de su programa, y ahora son soles de Antena 3, quien daba todos los detalles de este enlace tan esperado como mediático por todo lo que le rodea. Tres días de boda. Comienzan los fastos el 13 de octubre, este viernes. Primer encuentro de todos los invitados a esta boda en un lugar de lujo en la Toscana. Ahí va a ser la primera convocatoria con su dress code. Ha empezado la exposición de la comunicadora, allegada al entorno de Paloma Cuevas. ¿Qué han solicitado a los asistentes lucir en esa primera celebración? Va a ser un cóctel de bienvenida, en el que se ha pedido que no se pongan los señores corbata, porque va a ser más casual y va a ser más estilo italiano, con colores suaves, arena. Las mujeres que no vayan de largos ni brillos, tacones los justos, arreglada pero informal, añadió. La boda, asegura, será al día siguiente. ¿Estará Luis Miguel junto a su hija? Sí, pero no, apuntó Beatriz. Justo ese día, el de bienvenida, que es viernes, el artista tiene un concierto en Miami, así que no podrá compartir con los invitados el arranque de las celebraciones. Lo que, según parece, no se perderá es la boda. El 14 sábado tarde noche es la ceremonia. Es cuando se va a casar Michele con su prometido, y ya para estas horas Luis Miguel ha podido coger su avión privado y llegar a la Toscana, así que Luis Miguel y Paloma Cuevas estarán en esa boda, confirmó con absoluto convencimiento la colaboradora del show español. Si bien es una información de sus fuentes cercanas, será este fin de semana cuando se aclarará la gran duda en el aire desde el anuncio del compromiso.